Iniciamos con la información. El Congreso de Sonora aprueba por mayoría establecer en las legislaciones, tanto penal como de salud en el Estado, la prohibición a todo tipo de esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género conocida como ECO-SIC. De esta forma, Sonora se convierte en la entidad número 13 del país que sanciona con cárcel a quien realice estas prácticas. En Sonora quedaron prohibidas las llamadas terapias para corregir la orientación sexual y la identidad de género conocidas como ECO-SIC. Al aprobar el legislativo, reformas al Código Penal del Estado y de la Ley de Salud. La iniciativa que presentó la diputada Rosalena Trujillo establece multiprisión de dos años a seis años a quien incurre en este delito, así como duplicar la sanción cuando se trate de menores de 18 años, adultos mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad física o mental. Creo que es un gran avance, sí, es un gran avance, porque se logra tipificar. Falta mucho, sí, falta trabajar una ruta pedagógica precisamente para romper con esos mitos y con esas ideas de que la homosexualidad se puede curar. Las reformas a la ley también contempla castigar a profesionales con la suspensión de uno a tres años de su ejercicio profesional y de repetir el delito, suspensión definitiva, así como la cancelación del registro de la cédula profesional. Aunque la iniciativa no recibió la aprobación de todos los legisladores, para los representantes de diversos colectivos presentes en la sesión del Peno, este es un paso, pero aún falta trabajar para lograr la equidad de derechos de todas las personas. La parte de legislación y la parte de leyes y la parte de que ya exista este precedente escrito en las leyes del Estado es un gran paso, pero necesitamos nosotros como sociedad avanzar y educarnos y conocer que, por ejemplo, que existe esta ley, bueno, cuando se publique, y poder usarla a favor de la comunidad LGBT en este caso. La persecución de este delito de terapias de reconversión se iniciará por denuncia. Con imágenes de Antonio Víctor y Noticias Telemax, Marta Agramón.